Si tu fuego se apagó en mi vida, es de que tu amor no estás Soy madera, ella no se enciende, sin tener alta en tu mirar Mi sonrisa que nadie recorre, soy un llanto mar Por la noche larga mi grito te ayuda, si me escucharás Dame fuego, dame, dame fuego ya Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego de tu amor Soy un viento que no tiene gusto, no sabe dónde va Soy gemido, un amor profundo, que por aquí pone a morar Soy semilla que nadie recorre, soy un llanto mar Por la noche larga mi grito te ayuda, si me escucharás Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego de tu amor Dale, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego de tu amor Dame fuego, dame fuego, dame fuego de tu amor Dios mío, padejo a mi Gracias.